Esta semana Bienestar Único tiene un tema que fue pedido por uno de ustedes y estoy muy contenta por eso, así que vamos a estar hablando de la glándula pineal. Los espero el próximo martes aquí como siempre a las 9 de la noche a través de OVM Radio La Primera. No se lo pierda, los espero. Gracias.